Hola a todos, soy Atúnida y en este vídeo quiero mostraros cómo hacer una guía de encuadernación de 16 x 11 cm en horizontal para poder hacer álbumes o libretas de este tamaño súper rápido. Y también os explicaré cómo utilizarlas haciendo un ejemplo con vosotros. Espero que os guste y empezamos. En este tutorial os daré todas las medidas e indicaciones para completar este proyecto, pero el esquema en PDF solo estará disponible para mis superfans de Patreon en agradecimiento por su apoyo. Esta es la plantilla que os voy a explicar cómo hacerla para hacer álbumes o libretas como esta de 16 x 11 cm y esta vez lo que os enseño es cómo pegar páginas individuales, es decir, no dobladas, al lomito. En el vídeo de la regla en vertical os enseñé cómo hacerlo con páginas cosidas, pero en este os enseño cómo hacerlo con esto, pero recordad que con estas plantillas se puede hacer cualquier tipo de encuadernación. Y supongamos que esto es una foto de 10 x 15 cm, pues mirad que encaja perfectamente en todas las páginas. Para hacer la guía de encuadernación necesitaremos una pieza de cartulina de 14 x 19,9 cm. En posición horizontal dibujaremos líneas a 1,5, 17,5 y 17,9 cm desde el borde izquierdo. Y también dibujaremos líneas a 1,5 y 12,5 cm desde el borde superior. Y tendremos que descartar este espacio y este otro, pero todavía no lo vamos a hacer. Desde esta línea de aquí hacia la derecha en este bordecito de arriba y desde esta línea de aquí hacia la derecha en este bordecito de abajo dibujaremos marquitas a 1,3 cm. Y desde esta línea hacia arriba en este bordecito de aquí y desde esta línea hacia abajo en este bordecito de aquí también dibujaremos marquitas a 1,3 cm. Y vamos a unir esta marquita con esta otra y esta con esta de abajo. Y también tendremos que descartar esta zona y esta otra y ahora sí podemos recortarlo todo. Y a la hora de recortar estas esquinitas tiene que quedar aproximadamente un par de milímetros desde esta esquina hasta esta línea. Si como es mi caso yo creo que aquí algo menos no importa demasiado, no falta que lo volvamos a dibujar, simplemente vamos a cortar un poquito más fuera que la línea que hemos hecho. Y con esto ya tenemos nuestra guía de encuadernación de 16 x 11 cm. Y como os comentaba en el otro vídeo de la guía de encuadernación de estas mismas medidas pero en formato vertical, el lomo que utilicemos puede ser de cualquier medida. Por ejemplo, estos son los lomos que utilicé para la otra. Si fuese de 5 cm habría que cortarlo un poquito más, pero puede ser perfectamente 5 cm de ancho, de 1 por ejemplo también puede ser, o el que yo voy a utilizar para el ejemplo que os voy a mostrar que es de 2 cm. Y la tapa que iría a este ladito y al otro es de las mismas medidas que la otra, es decir, de 11 x 16 cm. Y también como os he explicado en el otro vídeo, para saber cuánto papel necesitamos podemos simplemente poner esta regla sobre un papel para saber cuánto necesitamos para la encuadernación, con el lomito puesto, marcarlo, dibujarlo, y sujetando el lomo, moverlo al otro lado y marcar el resto, o si no, simplemente podemos coger la medida de nuestro lomo, que por ejemplo en mi caso son 2 cm, y le sumaremos 35,8 cm. Y de alto serán 14 cm, independientemente del tamaño del lomo. Es decir, yo lo que voy a necesitar para poder envolver este mini álbum es un papel que de ancho mida 37,8, pero como no tengo un papel tan ancho lo que voy a hacer es coger dos piezas de cartulina, que una va a ir a este ladito y otra va a estar en el otro, y esta va a estar en la zona del lomo. En total todo esto, superponiendo esta pieza un centímetrito sobre estas, me da esa medida de 37,8, así que antes de empezar voy a pegarlas en su sitio. Voy a marcar el centímetito que se tienen que superponer. Pues ya lo tengo pegado, le vamos a dar la vuelta, y voy a poner la guía a la izquierda, como veis encaja perfectamente. He pegado un poquito torcidito esto, no sé muy bien por qué, porque lo había marcado, pero bueno. Voy a marcar las esquinas, si fuese más grande tendremos que marcar también el contorno. Pongo el lomito que vamos a utilizar. Lo sujeto bien. Me hago la plantilla hacia el otro lado. Y marco las otras esquinas, y como he pegado un poquito más la cartulina, se desplaza, pero bueno, como se desplaza tan poquito, no pasa nada. Y ahora voy a volver a colocar la plantilla en su posición. Y sujetándola voy a pegar uno de los cartoncillos de la tapa, y también pegaré el del lomo. Y ahora levantamos la plantilla y la movemos al otro lado. Se me ha hundido el lomito al moverla. ¿Y qué pasa si ocurre esto? Pues nada. Levantamos el lomo, ajustamos la plantilla, no falta que encajemos todo otra vez, simplemente con que ajustamos este bordecito, y volvamos a pegar el lomo en su sitio. Ya estaría. La movemos al otro lado. La colocamos en su sitio. Y pegaremos este bordecito de aquí. Al ser la plantilla de cartón contra colado, se nos puede pegar, así que por eso a mí me gusta trabajar rápido con ella y levantarla cuanto antes, para que no se quede pegado al papel. Y ahora sí, voy a cortar las esquinitas y pegaré estas solapitas hacia adentro. Y ahora sí, voy a cortar las hendiduras. E importante marcar las hendiduras. Y como veis, esto ha quedado perfectamente encuadernado. En el vídeo de la plantilla en vertical os expliqué cómo hacer para coser páginas, así que este lo voy a cambiar un poquito. Como ya os comentaba en ese vídeo, esta guía nos permite hacer cualquier tipo de encuadernación. En esta lo que voy a hacer es pegar todas estas páginas de polvos, son hojas de colores y cartulinas que irán pegadas en el lomo. Así que en el otro que os mostraba cómo pegar un papel continuo, porque este tenía que quedar cubierto para coserlo. En este realmente no va a hacer falta, porque como las páginas van a ir pegadas, van a cubrir este espacio. Y las hojas de guarda que van a ir también van a cubrir cada una este espacio de aquí. Así que realmente el interior no se va a ver. Pero si queréis pegar un papel por todo el interior, necesitáis que tenga un alto de 10,5 centímetros y un ancho de el ancho de vuestro lomo más 33,1 centímetros. Y si por ejemplo pegáis aquí una espina tipo algún scrap que sobresalen por los burbecitos, suelen sobresalir un poquito por las tapas, para cubrir estos espacios necesitaréis dos piezas de cartulina de 10,5 por 15,5 centímetros. Pero como os decía, yo voy a pegar páginas, así que voy a dejar esto un poquito apartadas y voy con ellas. Bueno, pues yo tengo aquí las hojas que quiero encuadernar, venían pegadas por este ladito, así que las voy a alinear por ese lado. Por los laterales no las quiero alinear porque la verdad es que están un poco regulares cortadas. Lo suyo sí que sería alinearlo, si tuviesen el mismo tamaño exacto sería lo perfecto. Pero como no lo tienen, algunos es un poquito más alto pero un poquito más baja, no la quiero alinear especialmente por ninguno de los dos lados porque va a hacer que se note más esta diferencia. Es decir, si yo ahora alineo por abajo, se nota más las hojas que sobresalen por aquí arriba. Así que para que no se note tanto, lo que está haciendo es no alinearla de ningún lugar en concreto. Le he alineado de los dos, ahora simplemente las estoy sujetando. Y teniéndolas así, que ya están alineadas por abajo, vamos a hacer una cosita y es poner un recorte de cartón contracolado por abajo. No importa mucho el tamaño que tenga, también puede ser un cartón normal. Otro por aquí delante. Y ahora otra pieza de cartón contracolado en lo que viene siendo el taco de hojas por delante y por detrás. Y ahora todo esto lo tenemos que sujetar. Puede ser con clips de este tipo o si no, con pincitas de estas. Con lo que tengamos más a mano. Bueno, un truquito que os va a servir, si como a mí, sois un poco torpes haciendo esto y se os mueve continuamente las hojas cuando las tengáis alineadas bien verticalmente, os olvidéis de los cartoncitos por ahora. Cogeis un papelito, lo ponéis por arriba y colocáis una pincita. El papelito es simplemente para que no se marque el borde de la pinza. Y ahora ya no se os va a ir para ningún lado. Y volvemos a repetir, colocamos los cartoncitos de abajo. Cogemos el cartón contracolado hacia arriba. Y lo sujetamos con las pinzitas. Y esto lo podemos soltar si queremos, pero bueno, no me molesta así que lo voy a dejar ahí. Y ahora por este ladito, si quisiésemos que esto fuese un bloc de notas tipo estos que se pueden arrancar las hojas, simplemente pondríamos cola blanca y ya está. Pero como queremos que esto aguante, que es una libreta que esté bien encuadernada y que nos duren las hojas, lo que voy a hacer es limar esta zona. Esto lo que va a hacer es que esta zona de aquí se despeluche, por decirlo de alguna forma. De modo que la cola blanca va a penetrar mejor que si fuese el borde perfectamente recto. Y esto es lo que va a hacer que no se nos caigan las hojas por el camino. Ahora que ya está lijadito, sí que vamos a aplicar cola blanca. No importa si manchamos un poquito esta parte de aquí, la que sobresale del cartoncito, ni esta de aquí. Sí que es importante no manchar esta zona, ni esta. Y el siguiente paso es opcional, pero a mí me gusta hacerlo y es pegar una pieza de tarlatana porque refuerza toda la encuadernación. Si no con esto realmente ya valdría, pero como quiero reforzarlo pues voy a añadir un poquito más de cola blanca para que se adhiera bien. Y ahora tendremos que esperar a que esto se seque por completo. Bueno, pues esto ya está completamente seco y me acabo de dar cuenta de que no pegue las hojas de guarda, así que las voy a pegar ahora. Voy a colocar un acetato y dejar aquí un espacio como de un centímetro aproximadamente. Voy a aplicar cola blanca en este espacio y pegar esta hoja de guarda. y le voy a poner este mismo acetato aquí y este acetato es importante porque al pegar esto aquí poner el acetato va a hacer que no pase la humedad de esta zona hacia el resto de páginas y que por lo tanto no se conven. Ahora voy a dar la vuelta voy a dejar esta pieza de acetato aquí para que no se pegue a ningún sitio y voy a repetir la operación con la otra hoja de guarda. Y voy a colocar aquí otro acetato y voy a colocar aquí algo de peso para que se quede secando esto completamente plano y las hojas de guarda no se puedan ondular con la humedad de la cola blanca. Bueno, pues esto ya está prácticamente seco no está seco del todo pero no os puede valer así que le voy a quitar los acetatos con cuidadito y voy a cortar la tarlatana. y ahora vamos a colocar esto en su posición. Bueno, como he tenido que esperar a que eso se seque y todo eso no sé si he dicho ya que estas páginas son de 16 por 11 centímetros pero si quisiésemos hacer páginas dobles para coserlas o para hacer una encuadernación cosida o para simplemente pegar las dobladas necesitaríamos páginas de 32 por 11 centímetros. Y para pegar esto primero lo pegamos al lomo y para asegurarnos de que esto se va a quedar bien pegado lo vamos a sujetar voy a utilizar los mismos cartoncillos de antes uno a cada lado esta vez simplemente es para que no se marque la forma de las pinzas y lo voy a sujetar así y de nuevo esperar un poquito hasta que el lomo se seque esto ya estará seco porque lleva un montoncito de tiempo secándose y lo siguiente que voy a hacer es pegar las hojas de guarda para ello de nuevo vamos a poner el azotato en esta zona de aquí por lo mismo para que la humedad de esta página no pase al resto vamos a aplicar una capa generosa de cola en esta zona de aquí y ahora en todo de esta página voy a quedarle este hace tanto que se me ha manchado un poquito voy a ponerle este otro que está limpio y ahora por el otro lado voy a repetir el mismo proceso y antes de dejarlo secar limpiaré este acetato por lo mismo para que no se quede lleno de cola y no pueda pegarnos a esta zona y con esto ya tenemos terminado nuestro nuevo álbum de 16x11 o libreta como en este caso hecho súper rápido gracias a la guía de encuadernación realmente hemos tardado un poquito más que con la otra plantilla simplemente porque sabe lo que hemos hecho es pegar todas las hojas y todo ese proceso nos ha llevado más tiempo pero si ya hubiéramos tenido todas las páginas preparadas de antes como veis con la plantilla se hubiera hecho súper súper rápido y así ha quedado el ejemplo que os quería mostrar con esta plantilla el lómito perfecto las tapas también perfectamente alineadas las hojas de guarda perfectísimas y el resto de las hojas también y supongamos que esto es una foto de 10x15 centímetros pues mirad que encaja perfectamente en todas las páginas muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y super fans de Patreon ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este un abrazo a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima